Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Unas dos de la tarde con siete minutos ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices Este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate, profundidad de los temas que se vuelven noticia día con día un espacio más reposado donde disfrutamos y aprendemos mucho Ahí están con nosotros Alexander Rivera nuestro jefe de información Eicel Martínez, nuestra productora Alexis, ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Randall, buenas tardes Buenas tardes a todos los que nos escuchan Hay muchísimas informaciones importantes y de impacto Bueno, una de ellas es para los conductores que hoy tengan que transitar por San José o por Paso Ancho El paso va a estar cerrado en Paso Ancho desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana durante hoy jueves y mañana viernes Bueno, los que tengan que transitar por San José también tienen que tomar todas las precauciones porque está el clásico, ¿No? Mucha gente está usando las rutas de la capital y también la iluminación Creo que hay un árbol que se ilumina hoy Sí, el árbol del Hospital Nacional de Niños la iluminación el clásico en el Zapriza y el concierto de Marc Anthony y Juan Luis Guerra en el Estadio Nacional tamaño apresado de hoy Sí, bastante Bueno, pero no creo que mucha gente ingrese a San José Centro sobre todo no echar gasolina, por ejemplo porque la gasolina baja a la medianoche Sí, a la medianoche Dichosamente, allá les vamos a dar el dato 68 super, 65 plus, 27 el diésel En seis meses, de julio a hoy ha bajado 127 colones la gasolina ¿Se da litro? Sí, 127 litros de gasolina super de julio a hoy Orisel, buenas tardes ¿Cómo están compañeros? Muy bien Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a esta hora Muy contentos de estar una vez más con Matices Esta semana les hemos traído temas realmente importantes que sabemos que van a disfrutar y que han disfrutado y el de hoy no es la excepción Bueno, en este momento está el presidente de la Asamblea Legislativa Henry Mora compareciendo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público Esta es la segunda comparecencia que tiene pero es la primera vez en la historia de 1949 que un presidente de la Asamblea Legislativa tiene que comparecer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público Alex Sí, para explicar una serie de nombramientos lo decíamos antes en el microinformativo tiene que explicar el presidente Henry Mora y los secretarios del directorio legislativo que son del PUSC una serie de contrataciones y entre ellos la de la presidenta del PAC Katia Martín Sí, interesante, sin duda el tema de la Comisión de los Nombramientos Ahora sí, interesante, sin duda el tema de la Comisión de los Nombramientos que ha hecho don Henry también el directorio y el director ejecutivo de la Asamblea Sí, es un hecho sin precedentes de hecho ya en días anteriores le habíamos presentado una nota donde incluso el historiador Vladimir de la Cruz en efecto nos decía que nunca antes se había dado esto que en la misma Comisión de Nombramientos el mismo presidente de la Asamblea Legislativa con todo su directorio estén convocados a rendir cuentas por algunas plazas que se han asignado durante todo este periodo Así es, y otra información importante de las últimas horas el diputado Javier Cambronero denuncia ante la Fiscalía a varios funcionarios del MOP por el atraso en la obra de si fue en la abundancia, Alex Sí, cómo no él ha... el diputado Javier Cambronero presentado una serie de cuestionamientos entre ellos el exdirector del CONAVI por los atrasos en la construcción de esta carretera San Carlos que pasan los años vemos cómo Randall las obras aquí en Costa Rica verdaderamente para las autoridades son un calvario terminarlas pasan los años y pasan y pasan y pasan y mire, no tenemos ruta a San Carlos entre Sifón y la abundancia Sí, efectivamente bueno, estos son parte de las informaciones más importantes de las últimas horas Guillermo Araya Camachos el nuevo director del Instituto Costarecense del... no, del Instituto Costarecense sobre las drogas el ICD que es un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia encargado precisamente de eso pero tiene un departamento muy importante que es la Unidad de Inteligencia Financiera que es la que detecta o intenta detectar por lo menos los casos de lavado de dinero así es que es importante el nombramiento vienen a sustituir a don Carlos Alvarado don Guillermo Araya Camacho que es el nuevo... don Guillermo Araya Camacho que es el nuevo director del ICD es que la tos es un poco complicada esta hora una institución que tiene mucha importancia tomando en cuenta que recordemos que ya lo hemos explicado incluso en este programa que parte de los recursos que se incautan al narcotráfico llegan vía ellos pero al IAFA exactamente sí, entonces ahí es un tema muy importante y mucha responsabilidad para una institución de este calibre bueno y el director la defensa del director del OIJ le pidió a la fiscalía ya oficialmente excluirlo del caso contra Keylor Navas hoy no lo confirma Rodrigo Araya el abogado de don Francisco Segura que ya oficialmente le ha pedido al ministerio público excluirlo de la investigación por el caso Keylor Navas aquí es interesante para ver cuánto peso tiene la solicitud pero en realidad ni la víctima ni un investigado menos puede pedirle a la fiscalía quien esté o no en la investigación es un delito si no nuestro invitado nos aclara ahorita es un delito de acción pública y entonces la fiscalía abre de oficio pero no depende de que la víctima pida excluir a alguien o no de la investigación es una decisión absolutamente del ministerio público hoy vamos a hablar bueno no sé si les queda algún tema de actualidad Alex y Sel básicamente ya nos informamos todos los oyentes en la segunda emisión de noticias hoy a las 11 de la mañana y verdaderamente analizamos muchas cosas de finanzas de política y bueno yo estoy seguro que muchas de las personas que escuchan noticias se quedan en toda la programación de noticias ven el programa deportivo por canal 2 también y después se quedan con matices recordándoles que hoy estamos en vivo a esta hora 93.5 FM en cualquier parte del país en www.monumental.co.cr y la repetición en canal 2 hoy es a las 8 de la noche para los que nos quieran observar y también que está disponible la descarga como dentro de una hora después de que termine el programa está disponible ya el podcast por si usted lo quiere descargar hoy vamos a hablar de temas muy importantes son las principales noticias del Poder Judicial en 2014 vamos a hacer un balance del año judicial van a estar con nosotros la presidenta de la Corte Suprema de Justicia doña Sariela Villanueva y nuestro principal analista en temas judiciales don Eguald Acuña así es que vamos a hacer una pausa regresamos la primera pausa comercial regresamos con nuestro boceto y a saludar a nuestros invitados de esta tarde son las 2 con 14 estamos en Matices porque la realidad tiene muchos tonos Matices Matices los tonos de la actualidad son las 2 con 20 minutos de la tarde la primera víctima de las presas de esta pausa de la Villanueva que ya casi va a estar aquí con nosotros la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ya está con nosotros aquí nuestro analista judicial don Eguald Acuña no da igual que tal muy buenas tardes buenas tardes Randall Alexander Isel un saludo a los oyentes vamos a esta hora a presentar nuestro boceto y venimos ya con la discusión con la discusión no con la conversación el análisis sobre estos temas 2 con 20 las grandes obras inician con un borrador para elaborar el tema de hoy este es nuestro boceto el 2014 también ha sido el año de hechos muy importantes para el Poder Judicial acontecimientos que van desde la reelección del fiscal general Jorge Chavarría el caso de espionaje al portero de la selección nacional y del Real Madrid Keylor Navas hasta la discusión por posibles recortes al presupuesto aquí no podemos dejar de lado el caso del nombramiento del ministro de la presidencia don Melvin Jiménez el cual fue avalado por la sala constitucional hace algunos días en esta ocasión justamente cuatro magistrados de la sala cuarta avalaron el nombramiento contra tres situación que generó puntos de debate en distintos sectores de la sociedad hoy en Matices le ofrecemos los tonos sobre las principales noticias judiciales del 2014 diferentes colores diferentes visiones blancos y negros la ciudad de la ciudad y no la ciudad de la ciudad 2.22 minutos de la tarde Escuchaba usted de la cortina de fondo porque estábamos saludando a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doña Azarela Villanueva. Doña Azarela, ¿qué tal? Un gusto tenerla aquí en Monumental. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall. Es gusto y muy bueno estar en su programa. Gracias por estar aquí. Si usted tuviera que resumir el año judicial, ya lo tuvo que hacer un día, eso es una conferencia de prensa, pero si tuviera ya con más calma que resumir el 2014 en el Poder Judicial, ¿cuál cree usted que son los puntos más importantes para la Corte Suprema de Justicia de este año, doña Azarela? Bueno, hemos tenido hechos muy específicos, acciones muy concretas a las cuales hemos tenido que responder. Y yo diría que los temas de impacto en la sociedad están relacionados con el caso o el pronunciamiento de la comisión que determinó si había o no penetración del crimen organizado en la institución. El hecho impactó. Los hechos de Limón impactaron. Y las acciones de la Corte y la capacidad de responder creo que es una situación que es importante. Sin duda también hemos tenido algunas acciones en relación con las actuaciones del OIJ, de la Fiscalía, en relación con las libertades de la ciudadanía y el respeto a los derechos fundamentales, en las cuales la Corte ha sido creo que fundamental. Esto para decirle de algunos hechos que impactan, ¿verdad? Y que usted conoce. Pero hay acciones también de tipo interno que son importantes destacar. El tema de la evaluación del desempeño para nosotros que dimos pie a un reglamento, una comisión que tenía más de ocho años de estar funcionando y no había dado resultados. Tenemos un reglamento en este momento. Hemos avanzado también en el tema de lo que es transparencia, fortalecido todo lo que es la aplicación móvil. Nuestra página web acaba de tener una asignación de sexto lugar a nivel nacional hecha por el INCAE. Me parece que esos son actos de transparencia. Nuestra respuesta a todos los cuestionamientos de la ciudadanía han sido siempre asumidos con la mayor amplitud, siempre llamando a las autoridades que están implicadas, dándoles la oportunidad de explicar y a la ciudadanía también de informarse, como es debido, con una total apertura. El tema de las pensiones creo que es un tema que la presentación de las pensiones, del proyecto de presupuesto, es algo fundamental que tiene que ver con nuestro funcionamiento, con el diseño de judicatura y de administración de justicia que este país ha previsto. Y, bueno, presentamos un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y sobre el cual se vislumbra una discusión con base en estas propuestas que son delimitaciones para el mantenimiento de un régimen que tiene más de 75 años y que ha determinado un personal estable en la institución. El otro tema que significó también un desgaste muy grande es el tema del presupuesto, ¿verdad? Porque el presupuesto es la organización de qué va a hacer usted, qué se va a hacer en la institución, cuáles son las prioridades. Y yo debo decirle en este tema que nuestra institución es absolutamente seria en el proceso de formulación de presupuesto. Así lo expusimos ante la Asamblea Legislativa y determinamos como prioridades las que han sido prioridades en la institución. El tema de gobiernos abiertos, de transparencia, de observatorio, el tema de elaboración con plazas específicas y la atención a poblaciones en estado de vulnerabilidad, reforzando las plazas que venían para los programas como el PISAP, que es una plataforma integrada de servicios para zonas que se establece en zonas en estado no fuerte económicamente, poblaciones con limitaciones, poblaciones migrantes, aledañas a los centros urbanos, está en este momento aquí en Pavas, se está extendiendo a Tres Ríos este año y venía para Siquirres. Ese tipo de programas que hemos venido fortaleciendo, el programa también de pensiones alimentarias, que tiene que ver con la mejora en la gestión. Bueno, yo creo que esos son algunos de los temas que le puedo decir que han sido de impacto y a los cuales nos hemos enfrentado realmente, ¿verdad? Sí, la Corte Suprema de Justicia bajo su presidencia se ha enfrentado a hechos inéditos este año también, sumo a las situaciones que usted nos está contando, digamos, de los puntos principales, por ejemplo, la destitución de un magistrado en un caso administrativo, la elección o reelección de un fiscal general en un proceso sui generis, sui generis porque él había renunciado después de abrir el discurso, cambió de opinión, y la Corte tomó decisiones sobre ese punto. No sé si nuestro analista judicial, que hoy está aquí con nosotros, don Ewa Altacuña, haciendo el balance precisamente este año en la Corte Suprema de Justicia, incluiría algunos otros puntos, don Ewa Altacuña. Gracias. Buenas tardes a doña Zarela. Yo diría que sí, que hay que entender que la Corte tiene una particularidad. Es un servicio público que requiere de intermediarios particulares, que son los abogados, y ahí hay un tema de preocupación, tanto en lo interno de la Corte como fuera de la Corte, es la formación y capacitación de profesionales que aspiran a la Judicatura, a la Fiscalía, a la Defensa Pública, y los litigantes que ejercen temerariamente y ponen a los tribunales con una sobrecarga de trabajo. Por el otro lado, la Corte, pienso yo, tendrá en algún momento que sentarse a reflexionar sobre la recarga administrativa, o de labores administrativas, en los señores y señoras magistrados, porque la función primordial, que es el ejercicio de la Judicatura, el resolver los casos, en ocasiones uno percibe y tiene la impresión, y creo que estadísticamente se puede comprobar, que se dé frente a la cantidad de obligaciones administrativas que adquieren, a pesar de que en su momento se creó el Consejo Superior del Poder Judicial, como una, digamos, una segregación de competencias para que los magistrados tuvieran menos carga de trabajo, pero sin embargo me parece que se ha quedado corto en ese plano. Lo otro tiene que ver con un problema legislativo, y es la tendencia de las asambleas legislativas de años pasados, me parece que esta perfila que va por el mismo camino, de recargar funciones al Poder Judicial sin asignarle los recursos. Y es que en esto a la Corte se le ponen un aprieto porque tiene su función principal, que tiene que ver con los tribunales de justicia, pero tiene además adicionalmente bajo su tutela administrativa la Fiscalía, la Defensa Pública, el OIJ, que son organismos sumamente caros de mantener, y eso normalmente no lo conoce el ciudadano. Entonces creo que hay varios frentes todavía que la Corte tiene que enfrentar, y que poco a poco tiene que ir entendiendo la ciudadanía, cuáles son los roles de la Corte, porque existe, me parece, una confusión conceptual que hay que ir corrigiendo. Sí, a mí me llama la atención cuando uno ha ido a alguna sesión de corte plena, y ve a los 22 magistrados juntos, no solo son jueces, son jerarcas administrativos, entonces la mitad de una sesión de corte plena podría, creo que es menos, pero podría irse en temas jurisdiccionales, digamos, cuando actúan como jueces, pero la otra mitad de ellas son temas meramente administrativos, que si nombran un juez cuatro en golfito, que si permiten alguna sustitución, bueno, temas que podría en algún momento resolver solo el Consejo Superior. ¿Cómo ve usted este tema de la recarga administrativa que tienen los 22 jueces que conforman la Corte Plena? La Corte Plena tiene constitucionalmente algo que es muy importante, el gobierno del Poder Judicial, y yo lo rescato porque esto significa también independencia de la institución. El manejo del presupuesto, el manejo de las políticas institucionales, ¿qué es importante en una política? Política de transparencia, política de atención a poblaciones de vulnerabilidad, las políticas de equidad de género, de atención a las personas, las políticas públicas que tiene la Corte a su cargo como gobierno, me parece que es fundamental y que puede verse como una fortaleza frente a otros poderes judiciales que ni siquiera el presupuesto pueden hacer. Hay otros países que ni siquiera el presupuesto pueden hacer, ¿y por qué les toco el presupuesto? Porque el que pone la plata y dice dónde está la plata es el que determina la importancia, y eso es muy importante. Entonces yo del gobierno rescato la posibilidad y la asignación, la facultad y la responsabilidad que le da la Constitución para gobernarse a sí misma. Eso es muy importante. Ahora, eso no significa que sea secundario la administración. Sí ha sido una recarga de funciones de las cuales históricamente se ha querido venir delegando, aunque eso no es posible del todo porque el gobierno y la administración la tiene la Corte, pero eso dio origen hace más de 20 años con la reforma de la ley orgánica de 1993 a un Consejo Superior, que es un órgano administrativo, con una integración democrática, ¿verdad? Entonces ese ha sido el mecanismo para delegar. ¿Qué debe? Ustedes tienen toda la razón, yo creo que don Ewell ha señalado puntos. Debe cada vez ampliarse más sus funciones para que todas las cuestiones que están ya determinadas con políticas definidas las ejecute y en eso se debe ir avanzando. También es importante ver que el otro aspecto que señalaban en relación con el recargo de funciones que se tiene en relación con la defensa pública, el OIJ, la fiscalía y la judicatura. Bueno, las políticas públicas de la Corte son importantes porque es lo que nos hermana. Es decir, ¿en qué somos iguales? Somos iguales en que la ética es la misma para la policía, para la defensa y debe ser la misma. Eso es muy importante, yo creo que eso es muy importante. Es muy importante también que el servicio debe tener la misma prioridad en los casos. Yo si le pongo un cintillo que me distinga un expediente o lo señale un expediente en la judicatura de una persona adulta mayor, de una mujer embarazada en un caso laboral, eso tiene que tener un similar en la investigación de la policía, en la defensa y en las otras áreas. Es decir, las políticas son importantes y eso es lo que yo llamo fortalezas. No puedo decirle, digamos, que signifique un atraso en los asuntos de administración de justicia como corte plena, porque como corte plena se tienen determinados asuntos de los miembros de los supremos poderes. En esto, la duración de los asuntos sí tiene una complicación por su trámite, pero no significa un atraso en la administración de justicia. En lo otro, las salas se organizan, las cuatro salas tienen una organización interna. Y yo le puedo decir que yo pertenezco a la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia, que conoce la materia de laboral y de familia. Y nuestro promedio de duración, que lo digo con mucha satisfacción, porque no es la misma y es mi gran ocupación, es de tres meses. Es decir, un asunto que llega a la sala de casación laboral o de familia, tiene un promedio de duración de tres meses. Lo cual le dice que hay una organización, en este caso, que no impide que la actividad de gobierno limite la acción para administrar justicia de manera efectiva. Claro, en estos mecanismos debe haber prioridades y también debe haber autolimitaciones. Porque hay una cuestión humana, muy humana, hay asuntos que salen a la prensa, hay asuntos que pueden provocar un interés y entonces puede haber una iniciativa de querer abarcar otros puntos. Yo creo que en esto hay una autolimitación de la Corte y una cuestión de prioridades. En mi experiencia yo le puedo decir que los asuntos que nos han costado un poquitito, bueno, yo he tenido la discusión del proyecto de pensiones, de reformas al sistema de pensiones. Es que es el lugar, la Corte de Pena es también el lugar donde confluyen los diferentes pensamientos, donde nosotros en una idea democrática participamos a las asociaciones, a los grupos gremiales. Entonces un proyecto de ley se conoce y yo creo que es que hay que determinar qué es lo que la Corte, cuál es el papel de la Corte como coordinadora, como ente que puede unir a estos diferentes intereses y posiciones de función respecto a la Administración de Justicia para dar un criterio y emitir un criterio. Creo que esos puntos pueden verse como las dos cosas, como fortalezas o como fortalezas. Yo lo veo como fortalezas. El otro mecanismo que tiene la Corte para el tema este de conocer asuntos de gobierno o relacionados con la Administración en general de la institución, de 12.000 personas que trabajan, son las comisiones. Las comisiones integradas normalmente por personas magistradas y magistradas de cada sala, también representantes de cada materia, y que revisan cuál es el estado de la jurisdicción. Por ejemplo, existe la Comisión de Asuntos Penales, que un reglamento, por ejemplo, para visitas carcelarias, lo conoce primero y emite un criterio esa comisión, que me parece que es importante. Hay también comisiones en familia, diferentes comisiones que tienen que ver con el gobierno. Bueno, para volver al punto inicial, las funciones de gobierno son importantes. Pero deben determinarse con exactitud cuáles son esas funciones de gobierno, cuáles son las políticas generales, cuáles son las funciones que frente a la ciudadanía la institución debe responder como tal, y tal vez los asuntos pequeños, tal vez, yo creo que deben dejarse. Ha habido un proceso histórico de ir dejando atrás ciertos asuntos. Por ejemplo, hace 20 años la Corte conocía contratos administrativos. Hoy no conoce. Hoy yo vengo de una sesión de consejo donde las contrataciones, las licitaciones, las conoce un consejo. Un consejo que tiene una visión democrática porque está integrado por un representante de la Judicatura, por un representante de los otros profesionales, por un representante del Colegio de Abogados, y por un representante de los servidores, y por la Presidenta de la Corte en este caso. Por mí. Y esto hace que este tipo de asuntos, los nombramientos, que no son, no todos los hace la Corte. La Corte conoce excepcionalmente nombramientos, que son los de jueces y juezas cuatro, los superiores, sí, exactamente. También conoce fiscal general, jefa de la defensa, del organismo de investigación, judicial, judicatura, tribunal supremo de elecciones, son los, lo que conoce, los nombramientos, los otros nombramientos los conoce el Consejo. Ha ido dejando. Este es un proceso que ha tenido 20 años y que efectivamente, por ejemplo, yo puedo decirle que muchas de las funciones de la Corte pasaron al Consejo. Y hoy el Consejo también necesita una revisión para hacer un Consejo que sea más de ejecución y que visite más bien, que ejecute, que esté más en el control que en las mismas decisiones de este tipo, porque lo que le pasaba a la Corte le pasa ahora al Consejo. Pero es un proceso histórico que tiene como base la norma constitucional y las normas legales que dicen gobierno y administración, que son importantes, que son importantes, pero hay que saber cuáles son las importantes. Eso es a lo que yo le diría. Creo que se han tocado también otros, algunos otros puntos, que me parece que es importante señalarlos. Sí, la Corte ha tenido que asumir funciones por nuevas leyes, y yo le puedo decir que la ley de penalización, la ley de tránsito, de tránsito, bueno, al principio nos dieron dinero, después ya no, la ley de cobro, bueno, una serie de leyes que nos dan el presupuesto y plazas el primer año, pero después vienen e integran el presupuesto y eso es un aumento muy grande, ¿verdad? Y sí, esto es una situación que hemos tenido que afrontar y creo que responde a una situación también histórica en cuanto a las funciones de la fiscalía y de sus organismos auxiliares que tenía que ver con la objetividad del trabajo de una policía, una policía objetiva que trabajara con criterios técnicos, una fiscalía que no estuviera influenciada por cuestiones políticas y que no dependiera de eso, esa ha sido la historia, ¿verdad? Y yo creo que el norte que debe tenerse, es decir, cómo mantener una institución que pueda rescatar los principios fundamentales de una administración de justicia que es acorde a un país democrático, una administración de justicia que preste efectivamente servicio, en lo cual tenemos que mejorar demasiado, una administración de justicia con criterios objetivos para ingreso y también para transparencia en sus resoluciones, que comunique, que la gente sepa cómo se resuelve, que era un caso de una forma y otro caso de otra forma. Bueno, esa es la tarea, creo yo, que en esta serie de situaciones que se presentan hay que rescatar para encaminar a la institución en la función que históricamente ha tenido de consolidar un país democrático, inclusivo, que pueda responder a una visión pacífica. Esa es la gran tarea. Mencionaba usted, doña Azarela, en el caso de la Sala Segunda que usted integra, que el tiempo de respuesta dura aproximadamente tres meses, que no sucede en todo el organismo judicial. ¿Cómo ha hecho en el caso de la Sala Segunda para que el tiempo de respuesta sea tan corto? Mire, nosotros hemos estado en un proceso de gestión de calidad y en eso creo que hay un movimiento fuerte en la Corte que es tendiente a mejorar la calidad y usted verá que se hacen diseños de todos los recorridos de los expedientes, dónde están los cuellos de botella y en cualquier momento a usted le pueden decir quién tiene este asunto, por qué se atrasó, por qué no se atrasó. Esto responde a una manera de gestionar el despacho con criterios de calidad y que hacen, que tienen una cosa que es lo que produce una resistencia, que es la exposición de qué es lo que yo hago, cómo lo hago y responder a eso. Porque si yo hago algo mal, hay un sistema que me dice este asunto está en determinado lugar y ahí está la falla. Entonces, a eso hay resistencia porque eso implica una claridad y una transparencia. La manera de gestionar la Sala Segunda en los casos es lo que ha llevado a mantener en el tiempo una duración de tiempo menor. En términos generales y tomando en cuenta todas las noticias que se han dado que han sido muy importantes y que han puesto mediáticamente, o han expuesto más mediáticamente al Poder Judicial, ¿en cuánto podría perjudicar que la gente no conozca tanto cómo se maneja el Poder Judicial a cómo se maneja el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que el que la gente conozca es bueno, es importante y es el mecanismo para mejorar. Yo creo que la función de ustedes como prensa, la función del país, de la opinión pública es importante y ha servido y sirve para las transformaciones internas. Yo solo puedo ver esto como positivo, pero lógicamente que puede haber una comodidad. Hay que medir las cosas y los riesgos que tienen. Y si las cosas no se conocen, pues puede ser que no sepan y cuando estallan, estallan muy grandes. Pero yo creo que un país, una institución solo puede mejorar cuando recibe de lo externo toda la alimentación que necesita para el cambio. Porque lo normal es que uno piense que las cosas las hace bien. Eso es lo normal. Y es necesaria una retroalimentación. Claro que en esto tiene sus riesgos de exposición muy grandes y le he de decir que yo todos los días hablo en periódico con alguna preocupación. Porque en este tiempo que tengo en la magistratura he visto una variación de una corte que no era noticia de nada a un poder judicial que todos los días es noticia y que tiene asignado un periodista o una periodista de cada uno de los medios y que por lo menos le llenan cuatro páginas diarias. Bueno, esos son los. Y la idea mía es que hay que conocer lo que somos, cómo lo hacemos para poder mejorar. Nadie va a tapar nada. Y yo creo que ese es el mecanismo que la democracia debe fortalecer. La manera como el país puede mejorar teniendo nortes claros. Porque la noticia bueno, ustedes sabrán más. Los enfoques de las noticias pueden ser muchos, muy variados y pueden ser únicamente o sea, pueden ser destructivos. Hay que tener cuidado, hay que encauzar las cosas porque también he dicho otro pensamiento que te cargas lo más fácil y comentar y decir es lo más fácil. Difícil que sea hacer y poner de acuerdo a la gente para hacer. Qué difícil que es eso. Y en un país donde el espectro de partidos, de pensamientos, de edades, de ideas, de derechos, se ha dimensionado de manera muy grande, poner de acuerdo a la gente es lo más difícil y construir, hacer algo, una decisión que sea es lo más difícil. Y yo le puedo decir que mi gran tarea diaria en la Corte Suprema y la gran tarea de la Corte que es en lo que yo le veo es poder lograr acuerdos para avanzar en puntos importantes. Bueno, y haciéndome a culpa porque si es cierto, la prensa le pone más atención al Poder Judicial. Lo que pasa es que tenemos un enorme reto como prensa para conocer la Corte, para entender la Corte y sus órganos auxiliares y no solo ser unos simples registradores, digamos, de lo que pasa en la Fiscalía, en el OIJ, en la Defensa Pública y en la Corte Plena. Una de las preocupaciones, recuerdo, me lo dijo en algunas ocasiones Don Luis Pablino, era la formación de los abogados. ¿Por qué los abogados? Bueno, porque los abogados sí es cierto, son litigantes. Pero los abogados son fiscales y los abogados son defensores públicos y los abogados son jueces y los magistrados son abogados. Usted sale de aquí hoy precisamente a dar clases. ¿Qué le parece a usted, Don Ego, en la formación actual que tienen los abogados? Que recuerdo, en muchas ocasiones lo hablé con Don Luis Pablino, estaba muy preocupado por la formación de los abogados. Yo creo que a quienes nos importa el Poder Judicial, yo sabía hace muchos años pero sigo teniendo la camiseta puesta, pero además soy docente, siempre he reconocido que es mi gran vocación. Tenemos que reconocer lo siguiente, hay una, sin caer en generalizaciones, hay un problema serio en la formación de profesionales, un problema serio de conocimientos básicos, no estoy hablando ya a niveles de especialización. Entonces, esto se ve reflejado, por ejemplo, esta semana salió a la luz cosa importante que de cada 10 postulantes para ingresar a carrera judicial solamente 3 aprueban el examen. Eso es un muy mal indicador de cuál es la preparación de los profesionales de muchas universidades que dan derecho. Pero es un buen indicador del examen. Es un buen indicador del examen que yo quisiera que la escuela judicial transparentara más la estadística de ese examen, en qué materias están fallando, de qué universidades provienen los oferentes. Me preocupa un tema y es que en algunos casos la corte saltándose el examen esté nombrando a personas por inopia o por periodos muy cortos de vacantes en cuyo caso esas personas no tengan la capacitación para ser funcionarios. Y aquí voy a ser muy duro, pero yo creo que la corte en muchas ocasiones ha incurrido en el síndrome del papá del hijo inútil. Me explico. Hay funcionarios excelentes. La frase es dura, Jurela. Es durísima, lo sé, pero es cierta. Porque ningún hijo es inútil. A eso voy, precisamente. Va a explicarlo. A eso voy. Cuando el muchacho no sirve en ningún lado, ¿qué hace el papá? Le monta el negocio en la casa o le busca dentro del amparo del papá cómo haga su vida. ¿Qué ocurre? Que puede estar en la corte y estadísticamente se puede comprobar, y doña Sara la sabe que no estoy mintiendo, que en algunos casos en efecto se estén nombrando funcionarios judiciales que son muy buenos funcionarios, pero no quiere decir que sean buenos jueces y se les nombra. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 15 años de trabajar en la corte, consiguió su título con un enorme esfuerzo, pero en una universidad que no lo preparó para ser juez. y se salta el examen de ingreso a carrera judicial y va siendo nombrado por pequeños periodos en los que puede crear resoluciones sumamente gravosas que después hacen que el sistema sea cuestionado como un todo. Precisamente, yo creo que ahí la corte está fallando. Y en esto, el que venga a decir que no hay problemas en la formación de profesionales desconoce la realidad nacional. El Colegio de Abogados ha dado un paso adelante que ya tiene un buen poco de detractores con el examen de incorporación que se planea implementar el año entrante. Y lo curioso es que los primeros que protestan contra el examen de incorporación son las universidades. Y entonces, hay una contradicción lógica para decir, yo estoy formando buenos profesionales, no me tiene que preocupar que sean examinados en aspectos básicos que por lo menos garanticen que ese servicio público que va a ir a prestar sea bueno. Y es que aquí hay una particularidad. El abogado es indispensable para que el Poder Judicial funcione. Ya sea como funcionario judicial, como juez, como defensor, como fiscal. Pero es que además la corte tiene la particularidad que es el único servicio público donde para poder usted solicitar ese servicio público requiere un intermediario y ese intermediario es el abogado. Y si el abogado no está bien preparado externamente y bien seleccionado a lo interno de la corte, hay problemas graves que van a reflejarse en algo que a veces se olvida con ligereza y es que el Poder Judicial a quien sirve y a quien tiene que cumplirle es a personas. Y en el tanto dejemos de ver personas y problemas de personas en lo que estamos discutiendo se desnaturaliza la función del Poder Judicial. Le preocupa tanto a usted igual la formación de los profesionales. Aquí hay dos temas. Uno pasa por la formación de los muchachos en las universidades que no es solo una preocupación del Poder Judicial sino debiera ser para los mismos estudiantes que están pagando en una universidad para salir bien preparados y la otra que producto de la poca aprobación de los exámenes tengan que nombrar por inopia a funcionarios que un día son fiscales, quince días son jueces, se devuelven a la fiscalía porque tienen que estar vincando por la inopia de los funcionarios. Sí, coincido en que nuestro servicio es con personas y resolver conflictos de personas y tiene que ser un servicio con caridad y humano que tenga conciencia de eso y eso pasa primero que todo por la formación de los abogados y las abogadas y coincido también en que hay deficiencias, hay grandes deficiencias que se han tratado pues de mejorar ¿con qué? con desde el punto de vista nuestro con un programa inicial de formación inicial que son veinte personas por año que prepara la escuela judicial no están en la judicatura no ejercen se les da un porcentaje una suma simbólica mensual durante un año reciben una formación básica derechos humanos conocimientos y hacen prácticas en diferentes eso lo tiene a cargo la escuela pero es un sistema que solo abarca a veinticinco personas por año es decir todos los nombramientos no los tiene ¿verdad? eso es para comenzar en la carrera para después del personal que está como nosotros fortalecemos esas deficiencias que podemos ver o esas debilidades tenemos el programa de la UNA el programa de actualización o de estudio por un año a las personas que ya están en la que están en la en la judicatura y que se se les da la oportunidad para que vayan a hacer una especialidad con un enfoque sociológico en una en una especialidad que fue diseñada para las necesidades nuestras esa es la manera y los cursos de actualización para quienes ya están en la carrera ¿verdad? que esas son las maneras lo ideal para mí ¿qué sería lo ideal? lo ideal es que nadie entre sin haber tenido una formación inicial que venga de las universidades y que todos pasen por la escuela judicial desde el inicio de su carrera pero esto no ha sido así entonces lo atacamos con eso y con los otros cursos Doña Azarela discúlpeme pero siendo usted una mujer tan tajante a la hora de hablar ¿en algún momento le ha pasado la idea de ir a conversar? porque entiendo de esta labor de formación que hace el Poder Judicial con el fin de filtrar capacitar a los funcionarios que vienen de las universidades pero podría corregirlo también las universidades ¿verdad? en algún momento le ha pasado la idea de ir a conversar con los rectores de decir ¿pero qué pasa aquí? por ejemplo no tengo el dato lo vamos a pedir pero por ejemplo todos los estudiantes de tal universidad pierden los exámenes sí bueno le he de decir que hay ya con la Universidad de Costa Rica sé que hay hemos trabajado en un programa que tiende a especializar ya en las materias nuestras de una manera sistemática de ir a buscar las debilidades y de hablarlas no lo hemos no lo hemos hecho creo que hemos trabajado un poco en conjunto con el Colegio de Abogados fortaleciendo todas las iniciativas ¿verdad? y determinando en los exámenes de ingreso para esta para la escuela judicial cuáles son las un poco las debilidades don Ewell señaló un punto que tal vez no nos no hemos sido todos los explicativos que debiéramos hacer en qué puntos fallan fallan porque eso sería una alimentación buena para las universidades pero no ha sido esa la la tónica creo que podemos mejorarlo pero el otro punto que usted decía que tocó y no quisiera dejarlo pasar es lo de la inopia y volvamos a lo de los hijos los hijos no es no es tan cierto como lo era antes que que se prefería a los que estaban adentro que iban haciendo y que iban haciendo tiempo y antigüedad eso sucedió si es cierto sucedió y eso frustraba a nuestra gente porque la frustraba en el sentido que estudiaba se le daba permiso para estudiar ahí mismo se daba permiso para estudiar porque había pocas universidades un tiempo había muy pocas universidades entonces seguían estudiaban y lo que hacía era mucha gente que tenía aspiraciones de ser creo que esto ha ido disminuyendo en el sentido que los permisos para estudio de servidores y servidoras están muy limitados sean las oportunidades para estudiar hoy son muchas no era como antes solo la universidad de Costa Rica otra universidad además ahora hay buenas universidades y a todas horas es mucho más flexible entonces nuestros funcionarios siempre tienen que hacer los exámenes en términos generales si hay zonas que nos presentan esa situación que hay que recurrir a quienes no están quienes no han pasado por el examen y yo les puedo decir que la zona de Limón es una zona que tiene serios problemas tuvimos siete estuvimos en un momento siete no siete personas de casi la mitad de la zona sur sigue teniendo problemas hay determinadas zonas alejadas en las cuales no no aspira la gente no aspira porque la judicatura no es como la fiscalía que le dice usted se va para allá como la policía tengo a todos aquí ahora alrededor del organismo de investigación y los mando a donde sea y me tienen que obedecer no la judicatura aspiran yo aspiro a trabajar a San José a trabajar a Cartago participa en los concursos participo y ahí no hay y entonces hemos tenido sí que es recurrir a otro pero hay todo un listado el que ha hecho el examen si no ha hecho el examen el que ha sido nombrado suplente hay todo un procedimiento hasta llegar bueno pero hemos limitado porque hay pues personas que ya han hecho el examen y que tienen preferencia y eso tiene que respetarse eso se respeta entonces no es simplemente el que está mucho tiempo más bien a mí me me parece doloroso cuando existe ese tipo de personas que no pueden pasar los exámenes y siempre digo hagan los exámenes hagan los exámenes porque ese es el camino si no los lugares son muy muy alejados don Ewa gracias tal vez para aclarar y porque voy a decir lo siguiente yo pertenezco al primer grupo de supernumerarios que es el nombre de ese grupo de la escuela judicial para formación de jueces el programa lo creó en su momento don Edgar Cervantes yo venía de terminar el posgrado y me incluyeron tiene la particularidad y es que aquí es donde está uno de los grandes temas que sería interesante que la corte tuviera la capacidad de auto evaluarse que lo obligaba a uno a entonarse a ponerse al día en absolutamente todas las materias que está ocurriendo ahora que hay jueces que están ingresando a exámenes de juez dos, tres o cuatro en una materia en específico pero que con todo respeto revelan enormes falencias en otras materias eso en jueces es tremendamente riesgoso porque normalmente va a llevar a errores y errores gruesos lo segundo yo no si no logro entender cuando la corte cambió de aquella época en que uno aplicaba lo que se llamaba conozca Costa Rica primero y no era yo voy a donde yo quiero yo voy a donde me mandaban en que momento la corte decidió que ahora usted me dice donde le queda bien porque a mi me tocó limón me tocó Osa me tocó Punta Arenas me tocó San Ramón y simplemente uno decía muy bien gracias y vamos me parece que ahí precisamente el haber permitido que entonces cada quien vaya poniendo condiciones de chineo genera esos espacios que después son ocupados por profesionales mal formados por universidades irresponsables que ejercen la administración de justicia con un enorme riesgo y el otro tema es los sesgos profesionales la corte no ha analizado cuando un profesional ha sido fiscal o cuando un profesional ha sido defensor se crea y eso está establecido científicamente los sesgos profesionales no se puede pasar aunque algunas personas crean que sí tan fácilmente de ser fiscal el día de hoy a ser juez el día de mañana y ahí uno topa con jueces con actitudes propias de fiscales o con jueces con actitudes propias de defensores y eso va en contra del principio de imparcialidad en contra del principio de objetividad y en esos temas me parece que la corte tiene un poco de conciencia que debería profundizar y debería realizar una auto evaluación con crítica sin afán destructivo sino constructivo de si el esquema de selección y el esquema de la carrera judicial efectivamente está funcionando porque a mí me surgen preguntas como estas si un juez 3 está en una plaza de juez 4 en Limón porque nadie quiere ofertar para esa zona si ese juez 3 que está en Limón ha aprobado por lo menos el examen de juez 1 en todas las materias o partimos de que es suficiente conocer de una sola materia y mostrar algunas lagunas importantes en el resto de las materias ese tipo de reflexiones me parece que la corte les ha abandonado en serio dejo las respuestas después del corte comercial a mí me llama un punto la atención y es que cuando uno habla con magistrados y ya digamos puede conocerlos un poco más siempre dicen es que yo en los 80 o en los 90 fui juez en Golfito o en Nimo o en o en o en por todo lado anduvieron y terminaron siendo precisamente magistrados de la corte suprema de justicia me llama la atención esto de que no puedan ustedes señalar a dónde enviar a la judicatura como sirva hacer el ministerio público y cómo lo hace la defensa pública y cómo lo hace el organismo de investigación judicial son las 3 con 4 vamos a una pausa hay un montón de participación en redes sociales aunque este es un tema tan denso si hay mucha participación dice Tatiana Blandón solo la ULACI tiene la carrera de leyes acreditada por SINAES por ahí se puede empezar es interesante porque las personas que estudiamos en carreras acreditadas hasta después conocemos la importancia de que precisamente están acreditadas por un órgano de este tipo Eduardo Castellón que está aquí con nosotros el jefe de prensa del poder judicial es un asiduo tuitero que está opinando también en las discusiones que hay dice el chamuco que le preguntemos a doña Azarela sobre lo que había dicho el director de la OIJ en el sentido de que que lo dijo aquí por cierto en matices que dijo que los jueces resolvían comprensión mediática dice Adolfo que es un estudiante derecho que nos está escuchando que en AUD donde él estudia en los cursos de procesales estamos utilizando dice libros que utilizan también los jueces hay un montón dicen que por qué le dice Adolfo doña Azarela por qué no presionan a la asamblea legislativa para sacar el código procesal civil y modernizar más esa jurisdicción tan particular del poder judicial 3.5 vamos a la corte vamos a la corte vamos a la pausa o al corte y regresamos porque la realidad tiene muchos tonos matices la actualidad sus tonos sus contrastes esto es matices todos los colores y puntos de vista se mezclan llegamos a las conclusiones en nuestro arte final son las tres con doce minutos en la tarde estamos en matices hoy en un programa muy interesante hablando sobre el año del del poder judicial hablábamos sobre los nombramientos que tiene que hacer la corte suprema de justicia sobre la bueno la corte como una entidad entera no solo la corte plena este además los problemas de formación de estudiantes que don igual cerró el bloque anterior doña no sé si tiene algo que agregar en el tema en particular si quería decirle que cuando es por carrera deben consultarse a las personas que están en la lista de elegibles una por una de acuerdo al orden de la nota y solo en los casos en que no aceptan y eso no es chineo así está establecido se llaman a los suplentes o bien a personas que ya realizaron parte del proceso o bien a personas que han ofrecido y se les ha hecho alguna revisión ese es el procedimiento y así es la carrera la carrera también es abierta no es un sistema cerrado porque puede ingresar efectivamente como se dijo aquí un fiscal puede hacer el examen de juez 3 o juez 4 y puede entrar está diseñada así porque otra manera es usted no entra a un 4 a un puesto 4 usted tiene que entrar 1, 2 y 3 eso el diseño de la carrera por ley no fue así sino que permite que defensores y defensoras hagan examen y lo mismo fiscalía haga el examen y bueno eso será en el tribunal lógicamente las personas tienen un sesgo que viene desde su formación resolverán de acuerdo a eso pero existen todos los procedimientos para que las partes puedan defenderse de esas posibles inclinaciones o de esos criterios ¿verdad? entonces están los recursos es difícil que una persona no tenga una posición acorde a su historia ¿verdad? y entonces en esto se ve pero hay los recursos eso es lo que quería señalar en cuanto a la función de los jueces y las juezas en cuanto a las algunas opiniones dadas por organismo de investigación judicial bueno es propio que en funciones distintas se generen posiciones diferentes y cada uno de acuerdo a su función en esto yo me creo que debe analizarse los casos concretos y las únicas personas que conocen el caso concreto es de manera pues general específica con base en las pruebas es quien resuelve el caso y las partes que intervienen por supuesto en sus diferentes posiciones no se pueden hacer generalizaciones creo que hay que estudiar cada caso en concreto los jueces y las juezas somos seres humanos estamos expuestas y respondemos a todo lo que a todas las cosas de nuestro entorno yo apelo a que también hay una madurez debe haber una madurez y además las instancias no son únicas hay siempre posibilidades de revisión el sistema si lo dice así lo lo mandan los tratados internacionales entonces hay siempre posibilidades de revisión entonces se puede Doña Azarela usted opina como lo decía Francisco seguro aquí en matices que muchos jueces responden a esa presión mediática y se lo pregunto en parte que ahora usted hablaba del papel de la prensa y que mencionaba esas cuatro páginas que se llenan a diario en los periódicos aquí en noticias monumental en la televisión también ciertamente todos los días hay noticias judiciales que no son un periodista sí claro y no son un periodista sino dos tres inclusive periodistas asignados por medio de comunicación usted cree que los jueces en algunas ocasiones responden a presiones mediáticas yo creo que los jueces y juezas responden al caso concreto esa es la afirmación de tipo general que yo pueda hacer ellos y ellas deben o sea deben resolver de acuerdo a lo que tienen en sus manos el expediente y a las pruebas somos seres humanos es difícil sustraerse ¿verdad? aquí no sucede como en otros sistemas que los separan que los aíslan que nadie conoce esos sistemas existen ¿verdad? y no los dejan hablar y los encierran eso es un sistema ese no es el sistema que nosotros optamos nosotros hemos optado por un sistema en el que hay una competencia determinada una libertad en cuanto a resolver de acuerdo a la ley y la conciencia y el sistema de los recursos y las diferentes instancias y eso es a lo que yo apelaría todos y todas somos seres humanos pero el sistema tiene los mecanismos para que si alguien si con algo sucede ese tipo de situaciones pueda ir a otro que los revise y le pueda decir si son más o no los que cuál es la verdad que impera muchas veces también se ha cuestionado la parte de la introducción de poderes de la misma corte un caso concreto fue con el nombramiento de don Jorge Chavarría cuando incluso diputados pidieron que no se que no se religiera ¿cómo se valora esto? la independencia bueno me parece que la potestad que le da la 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 constitución y la ley orgánica a la corte es en relación con el nombramiento del fiscal a a la corte plena le corresponde ese nombramiento y yo creo que lo que lo que se lo que se hace lo que se hizo es valorar las actuaciones y decir muy claramente esta es la decisión de la corte y así lo hizo es lógico que una persona que un juez o una jueza o un fiscal o una fiscala resuelven casos que y tienen posiciones en un caso que no complace a todo el mundo normalmente hay alguien que está molesto bueno esa es una función la la corte en el caso de fiscal Chavarría tuvo emitió un criterio de acuerdo a sus facultades y en uso de ellas y no encontró en su revisión ningún elemento que pudiera dar una base objetiva para que no hubiera una una reelección eso fue lo que así fue como actúa sin cuestionar por supuesto la reelección que creo que desde estos micrófonos hay un respeto absoluto por las funciones del poder judicial y un entendimiento fuerte digamos de las funciones del poder judicial y lo puedo decir en matices que no es un que no es un noticiero sino que es un espacio de interpretación este que se vio como desubicado por parte de algunos diputados independientemente que don Jorge Chavria fuera el reelecto o no la cosa es que diputados de la república intentando meterse o cuestionar decisiones que son de otro poder de la república que la corte suprema de justicia la corte dio una respuesta tajante ante los recursos de revisión pero a mí hay algo que me llamó la atención y me dejó cierta desazón y es que el voto no era digamos el voto de la corte de mayoría claro y tajante no era de los 22 y eso a mí me preocupó en el sentido no sé quién votó en contra pero en el sentido de que había algunos los que votaron en contra que perdón los que votaron a favor de la revisión que interpuso uno de los diputados que si permitía digamos por lo menos analizar la solicitud de los diputados que a mí me parecía abrir y creo que usted votó en mayoría entonces creo que podría opinar por ahí que era abrir un portillo muy peligroso para la independencia de poderes quiero dejar claro esto yo creo que cualquier persona diputado o no diputado puede expresar sus opiniones y sus criterios y eso es nada más el ejercicio de una facultad de un derecho la decisión la toma la corte de acuerdo y cada persona individualmente cada magistrado o magistrada individualmente de acuerdo al análisis que hace yo debo decirle que también la corte no es unánime en todo su pensamiento y nada más podemos ver el criterio de una mayoría que fue clara en decir yo no encuentro base para ninguna destitución o una no reelección y ese fue el criterio que haya otros pensamientos es inevitable es muy difícil yo pocas veces he visto cuestiones unánimes desde que estoy en la corte viera que cada día cada vez se o sea no cada vez no mi tarea es un poco consolidar y ir consolidando mayorías pero es difícil cada vez se ve mayorías más ajustadas tienen razón en eso yo recuerdo porque cuando pasó esta situación de la intromisión digamos de algunos diputados en que le exigían a la corte casi que le exigían como si fueran los jefes de la corte suprema de justicia hubo nuestros analistas principales en materia judicial usted recuerda a don Fabián Bolio en algún momento creo que lo criticó Rubén Hernández Valle pero no estoy muy claro criticaron fuertemente la actitud de los diputados yo aquí por supuesto doña Sarera tiene toda la razón pero yo tengo la libertad de no tener un puesto público entonces puedo ser un poquito más puntual el diputado no puede desdoblarse aunque ellos quisieran y decir soy diputado mientras estoy en el plenario y dejo de serlo cuando salgo del plenario los diputados fueron a la corte se manifestaron frente a la corte y enviaron notas a corte plena en su condición de diputados no de personas particulares para entrometerse en un tema cuya competencia está establecida exclusivamente para la corte y yo lo que dije y lo reitero ahora es si a los diputados les preocupa el tema del ministerio público si les preocupa el tema de las políticas de persecución penal que fija el fiscal general si les preocupa la forma de rendición de cuentas de la fiscalía general modifican la ley orgánica del ministerio público que da más buena falta porque es una ley viejísima y atrofiada pero no es yendo a la corte como con un criterio casi feudal de que los magistrados por ser ellos diputados tenían que rendirles preitencia y darles razones que no no tenían objetivamente ni por qué pedirlas mucho menos la corte en esto actuó inteligente no cayó en a morder al anzuelo de empezar en la discusión de si le contesto si no le contesto la mayoría sí y una mayoría importante o sea si no estoy equivocado fueron dos votos los negativos en el sentido de no responderle al fiscal general bueno nos quedan tres minutos de programa nada más pero yo quería hacerle una pregunta en particular a doña Azarera también y es que no Costa Rica sino Centroamérica Suramérica y México en un clima donde cualquiera dice crimen organizado donde se han dado políticas de persecución penal populistas donde la respuesta ha sido en México saquemos al ejército a luchar contra el narcotráfico aumentemos las penas digamos una política absolutamente restrictiva como ha hecho la corte para mantenerse digamos en un respeto absoluto a los derechos humanos y no caer en esa trampa popular porque es muy popular de decir de un momento a otro vamos a aumentar las penas a todo mundo vamos a propiciar más prisiones preventivas ¿cómo ha hecho para abstraerse poner el freno y ser más reflexivos en estos temas de Azarera? Bueno yo creo que la corte tiene personas magistrados y magistradas de diferente pensamiento porque son de diferente pensamiento y de diferente línea sobre todo en el campo que usted está tocando en el campo penal yo creo que hay diferentes posiciones y que eso esa discusión que se da también en lo interno logra algún equilibrio y un peso y contrapeso porque si hay posiciones diferentes ¿verdad? hay tendencias de un poco más hacia la víctima y aún algunas con más represión pero yo creo que al final si siempre hay una base fuerte de línea de respeto a los derechos humanos respeto a todas las personas el equilibrio el equilibrio procesal yo creo que en esto en la línea yo no sé si coincidiremos pero la línea para mí tiene que ir hacia el equilibrio en el proceso penal no solo de una de las partes yo he dicho que los derechos del imputado pues no se puede ir atrás en esos derechos tiene derechos le hemos dado una defensa pública de las mejores de América pero necesitamos también una víctima que pueda defender sus derechos por sí misma no solo por la fiscalía una víctima que sea asesorada también que tenga una asesoría gratuita para buscar un equilibrio en el proceso el proceso es un partido para mí es un partido un partido que no sea como el de anoche por favor sí exacto sí 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 que no sea como el de anoche coincido yo sé que coincido sufrimos anoche sí 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 no pero es eso es decir y entonces y aquí está el juez o la jueza y entonces pero la fiscalía y la defensa pero y la víctima y nosotros creyendo que la fiscalía es la víctima y eso no es cierto la fiscalía no se siente como la víctima y no le tenemos los recursos la asesoría jurídica cómo lograr un equilibrio verdad entonces ese esos pensamientos véase usted que también esto es de subes y bajas verdad porque hay épocas en que muchas personas privadas de libertad sin condena pasamos a otra etapa diferente vino entonces la la sala constitucional con una posición que ha dado un pensamiento y así vamos un péndulo esto es un péndulo de búsqueda constante de equilibrios también en la materia penal para garantizar lo último el respeto del derecho de todas las personas de todas muchas gracias por haber estado aquí quiero agradecerle a don Ewell que es nuestro analista principal en materia judicial la quiero agradecerle especialmente porque usted siempre ha sido muy abierta a todos los medios pero particularmente a Noticia Monumental y quiero reconocerle además que algunos jerarcas no del Poder Judicial sino en términos generales se incomodan cuando 13 periodistas los entrevistamos o hay un analista junto a nosotros evaluando lo que dicen yo quiero agradecerle la transparencia y el acceso que siempre nos ha mostrado así que muchas gracias a usted yo lo vi lo vi a usted ahí en la corte y siempre admiré su trabajo y este trabajo periodístico tan serio así que muchas gracias por invitarme y muchas gracias a ustedes también gracias Alex hoy no hay tercera emisión de Noticia Monumental porque es el Clásico Nacional bueno de ahí salió al finalista yo antes decía que era contra Cartago ahora no sé 3 con 25 la esperanza lo último que se pierde no sé si si aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Cartagos pero fieles iguales absolutamente fieles y sufridos 3 con 27 nos escuchamos mañana feliz tarde Matices por Radio Monumental